El tenedor de que si es hijo de Ponchito de él, bueno pues ya que le hago porque se parece a él Rostizador Hey chequenlo que les voy a contar hoy A Poncho de Anigris la red lo atacó Subió una foto y el mundo comentó Que se parece a su amigo Si mi historia comenzó Exigió una prueba de O2N Lo hace a su favor, sabe que le conviene Y usaron muchos memes sobre Poncho y su nene En que sé que nada teme mientras que su nombre suene Hay como unos 30 memes ahorita diferentes de todo eso La raza se subió al tren del mame Se hizo bien Se hizo bien Lo que pasa es que la raza Ok ¿Qué haces aquí? Eh, quiero que nos guste a Ponchito de Domingo Y en aquí tenemos una foto de su chuto ya de grande con su jefe ¡Como dice ya! Le tiran Dice si, compro arriba La gente lo ataca No importa lo que diga Aquí no hay salida Y así suena este coro de esta cumbia bien movida Ay, 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 Samuel se sacó la cobra Los memes se están sacando ahora Ay, 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 ya no le sirvió la cobra Pide una prueba de ADN ahora ¡Como dice ya! ¡Como dice ya! ¡Como dice ya! Siento una sensación extraña en la frente Cuernos me crecen, las críticas me llueven Mirado penetrante y la musa se me enfrente Ahora que preste atención la igualdad sorprende Y ahora que va a pasar Putazos o qué ¡Ya llegó Samuel! ¡Aj, ay, 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 ay! ¡Aj, ay! Gracias.